Pues es la única que se encontró después de la filoxera. Cuando ocurre la filoxera en 1875, que bueno, como dato te diré que la filoxera empieza a aparecer aquí en esta zona, en Moclinejo, en la finca La Indiana. Aquí principalmente era todo... Málaga tenía en aquel entonces 112.000 hectáreas de viñedo. En cinco años Málaga se quedó prácticamente sin viñedo. De hecho hoy, bastante tiempo después, tenemos unas 4.000 hectáreas de viñedo. O sea, prácticamente nada en comparación de lo que había. La rome se encuentra, al estar salpicada entre el viñedo de la moscatel, se encuentra de una manera casual, porque lo que eran grandes viñedos ya no existen como tal. Entonces, según el viticultor va vendimeando, de repente se encuentra esa uva con ese color tinto. Y de ahí aparece que la rome. Pero fue prácticamente como un descubrimiento. La viticultura, yo la recuerdo, recuerdo de pequeña cuando me reunía, cuando en mi casa se picaban pasas, igual que en todas las casas de las familias de aquí. Y el momento de picar las pasas es un momento donde el folclore y las historias afloran. Entonces siempre había música, siempre había una copla, una cancioncilla, con lo cual hacer una cata de vino donde aparezca también la música, pues me pareció curioso y me pareció muy original. O sea, el papel de la mujer en el vino, en Málaga ahora mismo hay grandes mujeres bodegueras y grandes enólogas. Y grandes mujeres que se están dedicando a difundir el mundo del vino. Con lo cual, esto hay que reivindicarlo y hay que aplaudirlo, porque hace años atrás prácticamente no había. Ahora estamos evolucionando y estamos llevando a cabo un trabajo muy, muy, muy loable y me parece que aplaudible. El mundo de la mujer en la viticultura siempre fue el trabajo más delicado. Por ejemplo, a la hora de hacer aquí en esta zona, el hombre cultiva la tierra, el hombre vendimia, pero una vez que la uva llega al pasero, es la mujer la que se ocupa, la que se ocupa de tender la uva, la que se ocupa de picar las pasas. Ese es el trabajo de la mujer, siempre fue el trabajo de la mujer. Ahora hay mujeres que reivindican tener su propia tierra y su propio cultivo y esto debería de ser cada día ir a más, evidentemente. Pero siempre fue un papel muy importante, pero hecha a un lado, hecha a un lado. La mujer tenía la comida preparada para cuando venía el marido de vendimiar y luego tendía la uva o le daba la vuelta al toldo, o recogía la uva o picaba los pasas y los hijos con ella. Creo que la mujer tenemos mucho más desarrollado el sentido del olfato y del gusto por aquello de ser madre. La pituitaria la tenemos mucho más desarrollada. Sí, yo creo que sí, que un vino que lo hace una mujer tiene algo especial, a diferencia de que lo haga un hombre. Ni mejor ni peor, simplemente algo especial. Yo creo que sí. Pues vamos a probar este vino, se llama Camaleón. Es un vino que es denominación de origen Sierras de Málaga, 100% Rome, uva tinta malagueña. Como vemos tiene un color rubí muy particular, es color rubí brillante, muy limpio y clarito. Este vino lo vinificamos aquí en Moclinejo con la bodega de viñedos verticales. Enólogos Juan Muñoz y Vicente Inat son los que hacen este vino. ¡Gracias!